Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, impulsa un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar información sobre el tráfico ilícito de armas hacia México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Defensa Nacional, así como al Centro Nacional de Inteligencia. El propósito es elaborar una agenda para desarrollar estrategias regionales, hemisféricas y globales para combatir el tráfico de armas. El gobierno de los Estados Unidos presumió el combate al tráfico de armas hacia México. El marco de la operación Sin Rastro reportó la incautación de 1.125 armas de fuego, unos 680 mil cartuchos, 28 millones de dólares en efectivo y 410 detenidos. De octubre del 2019 a la fecha se decomisaron 4 mil 342 cargadores y 28 millones 274 mil 950 dólares, además de que se abrieron 500 investigaciones y realizaron 149 cateos.